Fuertes vientos que se han registrado en Cochabamba han causado daños en un puesto de control del Parque Tunari. Estamos en vivo desde el lugar, Ariel Buitrago, adelante. Y así es, justamente a mis espaldas tenemos la sede del Distrito 13 y como vemos, los vientos de los últimos días han ocasionado que todo el techo colapse en este sector. Los fuertes vientos lograron separar las calaminas de esta estructura y los hicieron volar a un lugar cercano. Y ahora todas estas instalaciones se quedaron sin la cubierta. Los pobladores están buscando trabajo. Bueno, muy bien, estamos observando en este momento imágenes de lo que ha ocurrido en este puesto en el Parque Tunari. Los fuertes vientos que se han registrado en las últimas horas en Cochabamba han provocado que este puesto de vigilancia, que a la vez sirve como sede de la zona, quede en este lugar. El viento ha arrancado del techo, ha quedado así, no hay ninguna solución de momento, no se ha repuesto el techo. Y estamos observando imágenes de cómo ha quedado este lugar. Ariel, ¿me escuchas? Con lo que es mano de obra. Y este fin de semana realizamos un poco de trabajo conjuntamente con la subalcaldía, que nos está ayudando a la comuna Tunari. Y no, aquí con los comunarios, me atiendole. Son varios los daños que ocasionan. Claro, sí, son, claro, más que todo, gracias a Dios, solo son materiales, no ha habido ninguno de los soldaditos que estaban también aquí cuidando, no ha tenido ningún accidente. Ellos ni bien voló el techo, ellos se fueron. Este es uno de los lugares que sirve también como referencia para ingresar al Parque Tunari. Sí, por la parte de allá ingresan al Parque Tunari, también ellos, los soldados, hacían, en el tema de los incendios también nos ayudaban y todo eso, ¿no? Por lo que ocasionó el viento, ahora no, ellos no están, pero nosotros, por nuestra parte, les prestamos las instalaciones de nuestra sede, que es del Distrito 13. Y, bueno, ahora es lo que nos queda a nosotros como dirigentes, estamos arreglando lo que es nuestro techo. Y, bueno, justamente por este lado queremos mostrar este lugar donde ahora están las calaminas. Estas son las calaminas que han sido arrastradas por el viento. Están en este sector, en una de las habitaciones ya que se ha logrado, que es la que no ha sufrido ningún daño. Es una de las instalaciones. Y acá están todas las calaminas que han sido arrastradas. Todo esto antes formaban parte de la cubierta de esas instalaciones. Y ahora los pobladores están buscando la forma de reconstruir también para permitir que los soldados y los guardaparques que custodian el ingreso al Parque Tunari también tengan las mejores condiciones para prestar este servicio. Mientras tanto, podemos ver en la parte exterior que las oficinas, los ambientes, se han quedado sin techo. Acá está, esta es una de las oficinas. Podemos ver hacia la parte superior que antes estaba cubierta, pero ahora se han quedado sin el techo, producto de los fuertes vientos que han acontecido en los últimos días también en este sector del ingreso del Parque Tunari, Ninoska. Muy bien, gracias Ariel. Vamos a esperar a ver qué es lo que dicen las autoridades, qué solución le van a dar a este problema que se ha registrado en el Parque Tunari, en este lugar que funciona como sede y que también es un punto de control. El dirigente decía que por fortuna no estaban algunos soldaditos, algunos militares que ayudan con la guarda del Parque Tunari a vigilar el lugar, que hacen de seguridad en la zona. Y ahora lo que están pidiendo es que se pueda reponer el techo. Ha quedado así, como usted está viendo, en imágenes debido a los intensos vientos que se han registrado en los últimos días.